Al menos cuatro personas han muerto y varias han resultado heridas como consecuencia de varios incendios que han afectado en los últimos días a poblaciones del norte y del sur del estado de California. Un incendio forestal de rápida expansión que ha arrasado la comunidad de Wyd en el norte del estado ha acabado con la vida de dos mujeres de 66 y 73 años y ha causado tres heridos. Dos personas más han fallecido en otro violento incendio en el sur de California desatado el lunes y que ha obligado a cientos de residentes a huir en medio de una severa ola de calor que ha envuelto la región. Según ha explicado un jefe de bomberos de la zona de Wyd a la CNN, la sequía prolongada en el estado ha creado condiciones extremadamente peligrosas, ya que la tierra seca contiene una gran cantidad de combustible muerto. Los residentes de Wyd y de dos comunidades cercanas recibieron el viernes por la tarde instrucciones de abandonar sus hogares inmediatamente. Las órdenes de evacuación han afectado a miles de personas en todo el estado.